¡Suscríbete al canal! Bueno, en el capítulo anterior, justo donde nos quedamos en este punto, ya vimos que la pobre Jade se había decidido sacrificar para que salvemos a los habitantes que están encerrados en Harran. Acordaros que el ministerio era, nos lo dijo Troy por la radio, va a lanzar un ataque y va a borrar Harran del mapa, ¿vale? No, sin antes, nos ponemos en contacto con ellos para intentar hacer algún tipo de negociación. Ellos quieren erradicar el virus de camino, o sea, de golpe, y van a bombardear todo y claro, con ello van a caer muchas vidas inocentes, ¿vale? Así que vamos a movernos, nos quedamos aquí justo. Por lo que veo ahora toda esta zona está muy despejada y yo estoy sin mi equipo, no sé si lo recuperaré ahora cuando salga. A ver, ¿puedo romper esto? Sí. A ver, me indica el mapa. Bueno, misiones, ya sabéis que tenemos esta pendiente, pero ya la veremos tranquilamente. Vale, 17 metros, vamos a ir por aquí. A ver. ¿Hombre de Rice? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pues sí. Vale, no tengo para tirarles nada. Ah, bueno, tengo el arma de Tajir. ¡Qué pedazo de machete! No me acordaba yo de esto, ¿verdad? A ver. ¡Buah! ¡241! Vale, venga. Venga, vale, muy bien, venga. Muy bien, campeón. Venga, verás, verás que me he neo. ¡Joder! ¡Joder, chaval! Vale, a ver. Estos tendrán armas. Pico de hierro. Son mejores estas armas que la de Tajir. Vale. Eh, cinco metros. ¿Esto qué es? Al hijo del jugador. Y aquí estará todo. Sí, bien, 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 bien. Vale, ¿ya lo tengo? ¿Todo? Sí. No, lo tengo que coger. Vale. Pues venga. Todo, 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 todo. Me lo llevo, me lo llevo. ¿Que no hay espacio? Ahora mismo hago espacio. Vamos a ver. Eh... Esto desmontamos. Eh... Esto... Desmontamos. Los picos de hierro de esos son una puñetera mierda, ¿verdad? Sí. Bueno, este no está mal, pero bueno. Fuera. Tengo en cuenta el equipo que llevo yo. ¿Tú crees que me va a complicar la vida? Vale. Machete urbano. Me lo llevo. Los rifles también. Bien. Todo. Todo. No hay ranuras libres para ganchos. Bueno, ahora veremos. A ver. Eh... Los petardos también. Venga, venga, venga. Vamos a darle así. Todo, todo, todo. Claro, es que todo el equipo que tenía... A ver. Madre mía, madre mía. Me tiro aquí dándole al botón. Venga, vamos. Ganzúa, hierba, homenaje. Me dice que no hay ranura para los petardos. Bueno. Vamos a ver. Un momentito. A ver. El arma de Tajir es una puñetera mierda. Lo que pasa es que el valor está muy bien. Son 13.000, ¿sabes? Por eso no lo quiero vender. Eh... Esto a tomar por culo. Esto. Soltar. Fuera. Venga. Coge el ganchito. ¿Dónde está? Los petardos. Vale. Bueno, los petardos me da un poco más igual. A ver. Este manchete... ¿De cuánto estamos hablando? 500. Este es para venderlo, el arma de Tajir. Vale. A ver. El arma de Tajir... Lo cambiamos por... El montante. Vale. Esto... Por la escopeta. El rifle militar... Este es una puñetera mierda. El que es bueno es este que tengo yo. Que quita 368. El de la policía. Y luego aquí... La pistolita de raíz... Ahí la tengo guardada para cuando nos veamos las caritas. Vale. 890, chicos, eh. 890. Le tengo guardado ese sable ahí. Vale. Muy bien. Vámonos. Vámonos. La sector cero. Tanto Jade como yo nos habíamos infectado. Y Raíz nos puso a pelear por Anticina. Y ella... Dejó que me la quedara. Sacrificó su vida por mí. Y cuando se transformó, tuve que acabar con su sufrimiento. Dios mío. Primero Rahim y ahora Jade. Raíz pagará por todo esto. 990. 990. Venga, vale. Eh... Lo primero que voy a hacer es... Llevar el... Doctor Camden. Aquí Crane. ¿Me recibe? ¿Cramden? ¿Cómo va la cosa? ¿Ha encontrado a Jade? Sí, bueno. La he encontrado. He recuperado muestras de tejidos. Se las llevaré. Pero antes, tengo que hacer algo urgente. De acuerdo, Crane. Pero recuerde que el tiempo es oro. Lo sé, doctor. Pero voy a ganar tiempo. Hasta luego. Vale. Espera un momento. Espera un momento. Vale. Ah, amigo. Es que tengo dos ganchos. Vale, 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 vale. Bueno, al gancho lo vamos a llevar puesto. Vale. Y llevamos el montante, ¿no? Vale. Vale, un momentito. Vamos a centrarnos un poco. A ver. Estamos... Vale, estamos ahí. Y tengo que llegar... Verme con Troy. ¿Vale? ¿Y esto qué es? Consigue los objetos. Pues es que están de camino los objetos de la misión secundaria, ¿no? Sí. Están de camino, macho. No sé si parar y los cojo en un momento. Bueno, en total, tengo que ir para allá, ¿no? Así que tal como vamos, según estoy mirando. A ver qué veo por aquí. Vaya. Ya vienen los víricos a tocar los narices. Fuera. A ver. Esta zona no la había explorado, ¿eh? Mierda, los aviones. Van a bombardear, tío. Tiense prisa. Cuidao. 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 Echate, modguín. Claro. Mira, le he citó hierbas. Eran para... Me parece que para una poción. Bien. A ver. Espera, que viene un idiota. Perfecto. Eh... A ver, si voy rodeando por aquí... Yo creo que esta zona no la explora. Y hay una playa que tampoco he visto. A ver. A ver. Mira, eso juraría que es un contenedor de esos de suministro. ¿Por dónde puedo bajar? Pues por ahí. Vale. Con el gancho ahora todo es mucho más fácil, ¿a que sí? Mira, y además hay aquí, además... Setas fluorescentes. Que me valen para hacer... No recuerdo, una porción. Me la voy a llevar. A ver. Efectivamente, esta zona está sin explorar. Vamos a ver. Por aquí no veo. ¿Qué tal si deja de tocarlo en la inicial? Vaya, hay un gigantón. ¿Cómo no? Vale. Y hay un escupidor ahí. Bueno, mira, no me voy a complicar la vida. Vamos a ver si apunto bien. Vale, perfecto. Y tú, el mismo. El mismo tratamiento. Chulo. Es muy chulo. Perfecto. A ver. Esto. Vamos a ponernos el camuflaje porque si no vendrá algún vírico con los narices. Vale, me dice que hay un suministro ahí abajo. Vamos a cogerlo porque esto luego lo entregamos a orden pendiente y nos da un montón de puntos de supervivencia. Que a fin de cuentas es lo que queremos. Subir niveles para ganar más habilidades. Mira, y botiquines también. A ver. A ver, a ver, a ver. Eso y esto. ¿Eh? ¿Los ha cogido? Sí. Vale. Perfecto. Esta zona no había estado nunca, la verdad. Por aquí no he explorado. Lo mismo ya... Este juego tiene muchos secretos, ¿eh? Si exploramos lo mismo encontramos alguna historia. Mira, yo estoy viendo, de hecho... ¿Qué es eso? Ah, ¿y un zombi ardiendo ahí o qué es eso? No, no. Pues sí, es un zombi ardiendo, ¿no? A ver, por aquí... Es que por aquí no recuerdo haber estado yo. No hay ninguna cueva ni nada, ¿no? Vale. Miraré la barca y ya la continuamos. A ver. Nada. Ah, mira, ¿qué? Ah, mira, una satuilla de estas. Vale. Si nado por ahí, ¿dónde voy? Nah, me voy a complicar la vida. Vamos por aquí. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Esta zona tampoco recuerdo. Vale. Bueno. A ver. Un gantón y cuatro más. Esto es como un paseo marítimo, ¿no? Vale, genial. No lo he visto venir. Era un explosivo. Estaría ahí por lo que sea. No lo he visto al pasar la primera vez y me ha pegado el pepinazo. A ver dónde me deja. A ver dónde me deja el juego. Pues la zona... En el refugio más cercano. Mira, me ha dejado la torre directamente. Pues mira, de útil. Como me ha dejado aquí, tengo que vender cosas. Nos ha hecho hasta un favor. Venga, vamos a vender cosas. Bueno, la chuela ya se nos ha quedado corta. Así que fuera. El montante le voy a mantener. El arma de Tajín no vale para nada. Fuera. Esta fuera también. Este... Bueno, pero ya tengo el otro sable. Este fuera. Y ya todos los rifles. Vale. La bolsa. Los cigarrillos. Y ya está. Vale. Mira, un rifle que da 274. Pero el que tengo yo es de 300 y algo. Sí, es mejor. Así que nada. Un bate de Cricket 600 y pico. Lo compraría porque es naranja. Que son de los mejores, la verdad. No está mal. Le puedo meter un par de modificadores. Bueno, bueno, sí. Puede ser. O esperarme y guardar el dinero. Es otra cosa. Otra cosa que encuentre más adelante. Mira, munición para el rifle. Munición para la pistola. Munición para la escopeta. Vale. Voy a esperar de momento. ¿Vale? A ver. A ver. Mira. Vamos a centrar. No, vale. Estamos ahí. Vamos a marcar. En aquella dirección. ¿Qué pasa por ahí abajo? ¿Hay un superviviente o algo? A ver. No. Vamos por aquí. ¿Dónde está el superviviente? Sí. Hay mis costillas, dice. Vale, está arriba. A ver. ¿Qué le estoy dando una palicia a alguien? Son varios tipos. Que tú no has acabado conmigo. Hostia, mira, que tiene norma de juego. Mira, la pistola de apres. No, por ejemplo. Fuera. Increíble, increíble, tío. Joder. Entre la muerte de antes y la de esta ya he palmado 7.000. Es que los que tienen armas de fuego, como se te echen encima, estás condenado. A ver. Vamos allá otra vez. Venga. El superviviente estaba... Creo que era por allí. Aquí abajo, ¿no? Fuera. Ya por lo menos que me dé... Vale. Sinvergüenza. Está el superviviente. A ver. Ahí va. A ver. A ver, punto ojo. Por lo menos para las dos muertes que he tenido, ¿eh? El salvaje me ha pillado por sorpresa. Por suerte has aparecido. Eso es. 4.500, vale. Me da el modificador, que me parece... Bueno, he perdido algo. El paquete de decisión. Machete militar. Y había uno que tenía un rifle, ¿no? ¿Dónde está el rifle? Aquí, este. No, machete. El rifle, el rifle. Yo busco el rifle. Vale. Vámonos. Vamos a continuar. Vamos a ir por aquí. Vale. Eh... Dirección... Para allá. Y no hay tirolino por aquí. Vale. Y tampoco hay para hacer un saltito, ¿no? Por entonces no vamos a hacer fronterías. Y vamos asegurando los saltos con el gancho. Está estupendo el gancho, ¿eh? Lo compré hace bastantes capítulos, pero... La verdad es que no lo he usado hasta hace un par de ellos. Simplemente se me había pasado lo de miedo. Y los aviones no hacen más que volar y volar. Vamos a ver. A ver, ahí no llego, ¿no? Pero ahí sí. Vale. A ver, ¿a dónde estoy? Aquí. Se cae, ¿eh? Te voy a dar patas hasta que te caigas. Abajo. Eso es. ¿Os he dado de raíz? ¿Le tiramos algo? ¿Le tiramos algo? No sé si tengo alguna granada o algo por ahí. A ver. Vamos a ver si podemos hacer unas granaditas o algo. Y engancho a los tres. A ver. Cóctel o molotov tengo para hacer. Vamos a hacer unos cuantos. Claro, con todos los suministros que he ido cogiendo en la visión anterior. Venga, con ocho me vale. Cada vez que fabrico, fabrico dos. O sea, que bien. Las granadas están... Mira, congelantes o de metralla. Voy a probar esta, la de metralla. A ver qué tal. Vale, tengo dos ganchos. Me tengo que quitar. A ver. Este gancho le vamos a quitar. Y lo voy a cambiar por... Espérate. Ahí. Granada de metralla. Vale. Y la linterna otra violeta por los molotov. Que estarán por aquí donde están. Ahí. A ver. Molotov, granada, potenciador de velocidad y el gancho. Perfecto. Coged a ese, cabrón. Venga. No sé muy bien que ha pasado. Ahí. La granada se ha quedado ahí. A ver, ahí. Eso es. Pero no hace mucha cosa, eh. Te voy a arrancar las putas tripas. No arranques tanto, eh. Arranca, vos. No arranques tanto. Ya viene un idiota, ¿no? Ya viene sin piernas. Venga. Vamos a pararle aquí mejor. ¿Dónde vas? No intento flanquearme, eh. Golfo. A golfo. No es que lo he dicho. Mira, ama. Haciéndome volteretas, ¿sí? Vale. Ya no hace más volteretas. A ver. Déjame que me recupere, eso es. Fájate. Vale. Vale. Vamos cogiendo cositas. Vamos a ver aquí. Vamos a ver camuflaje para que me dejen tranquilo mientras abro el cofre este de suministros, el baúl. Venga. Normal, ¿no? Nada por ahí. Ahí está. Vale. Perfecto. ¿Qué armas teníais vosotros? Cachondos. Este tenía un pico de hierro notable. Pico de hierro notable. A ver. Pico de escalador. Pico de escalador. Vale. Vámonos. Por la ventana esa. Bueno. Vale. Troy está un poquito más adelante, ¿no? Vale. Vamos por aquí. Está aquí arriba. Troy. No hay problema. A ver, ¿llegaré? A ver si calculo bien. No. He hecho una tontería. Uf. No me he caído de milagro. Uf. Pues porque me he impulsado la segunda vez con el gancho. Si no, salía liquidado ahora mismo. Venga, a ver si se acarre el gancho. No se agarra el condenado. Venga, hombre. A ver. ¿Qué ha hecho ahí? No sé muy bien qué ha hecho. Mira, ahí se ha agarrado. No me explique por qué, pero se ha agarrado. Cuando no debería haberse agarrado. Pero bueno. El problema es que yo estoy ahora... A ver. Estoy en un sitio que no puedo hacer nada. No sé si me dejará ver. Ahí. No. Hoy estoy torpón, chicos. Perdonad, ¿eh? Es la tercera vez que he muerto, ¿eh? Cuando en muchos capítulos no había muerto ni una sola vez, ¿eh? Bueno. Por suerte me voy a dejar cerca porque eso era una zona segura. O sea que me ha dejado donde estaba Troy. Me he ahorrado la subida. Bueno, voy a mirar a ver si hay algo por aquí. Nada, ¿no? Venga, cuéntame, Troy. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Tienes que instalar el amplificador lo más alto que puedas. Así tendremos más posibilidades de superar las interferencias. Deja que adivine. Tengo que llegar hasta aquella antena gigante al límite de la ciudad. La forma más rápida es usando la red de alcantarillado. Xavi te guiará por radio. Así que contacta con él cuando llegues al otro lado. Y, Crane, cuando instales el amplificador, fija la frecuencia correcta en tu radio y te oirá el mundo entero. Eso espero. Nos vemos, Troy. A ver, la misión me lleva hasta ahí. Ve a la torre de radio por los túneares del alcantarillado. No estamos muy lejos. Cogemos los objetos estos de la misión del hombre araña. ¿Os parece bien? Uy, qué zomis hay ahí. Pues... Mira, uno está muy cerca. Concretamente ahí. ¿No tengo para tirarme y caer en un sitio blandito? Sí, allí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos acceder. Uf. Madre mía, demasiado. ¿Eh? ¿Por qué no se ha enganchado ahí? Ahora. Toma. Es por aquí. A ver. ¿Dónde me indica? ¿Me indica aquí? ¿A ver? En esa casa. Abajo. ¿Dónde vas tú, hombre? Vale. Vale, pues si es esa casa por debajo... Es ahí. Oh, y un niño de esos locos, ¿no? A ver. He oído un niño de esos. ¿Está ahí dentro? A ver. Está por aquí. A ver. ¿Es aquí dentro? A ver. ¿Qué piensas está aquí? Es más abajo. Es aquí, pero más abajo. Vale. Bueno saberlo. Que es más abajo. Y esta puerta... No me deja abrirla. Vale. Vale. Bueno, ya ven los víricos. Increíble, tío. Si no he hecho ni ruido, tío. He estado con el sable. Venga. Venga, que imbécil. Vale. A hacer puñetas. También. Venga. ¿Ya? Mira, que hoste se ha dado ese. Se ha caído de ahí arriba. Vale. Toma. Venga. Subir. A ver. Te quedas mirando y no subes. Fuera. Me parece el troceo. Por tu nada, la cabeza por ahí. Joder. No dejan de venir, macho. Qué asco, tío. Cuando no dejan de venir. Se ponen tan pesados. Es esa casa de ahí abajo. ¿Vale? Está la puerta abierta, de hecho. Ah. Ya sé lo que les está trayendo. No soy yo. Es el puñetero crío que está llorando. Vale. Genial. Cuidado que me caigo. Es que tiene que caer el cuerpo. A ver. Ahí. Es el puñetero crío. El que está llorando. Que los atrae. A ver. ¿Cómo es tan sin vergüenza? ¿Lo veis? Se lo oye de fondo al niño. No. No. Lo oís. Aquí sí que se lo oye bien. Es que está aquí el crío. Esta puerta. Abre. Calladito. Que los estás atrae. Eso es. Cierra. Vale. Aquí está uno de los objetos. A ver. Vale. ¿Y esto no se puede cerrar? No. Abre. A ver. Vale. Vamos a ver. Si es que está aquí dentro. A ver. Ahí va. Lo tenía ahí. Ahí está. A ver si está aquí dentro. Pico. Y la bolsa. Pues no. No está ahí. A ver si es eso. Mira. Pieza de sisa. Pues debe ser eso, ¿no? A ver. Vale. No. Pues no. No es eso. ¿Qué es? Pieza de sisa. No sé qué es esto, tío. Y nada más. Voy a coger aquí. Ahora sí me la ha puesto. Vale. Pues sí. Era eso. Pieza de sisa. Venga. 70 metros. Vamos a parar el segundo. A ver. Consigo los objetos. Dos de tres. O sea, me faltaría uno. A ver. Tengo uno delante y otro detrás. Vamos a ver. Ahí hay hombres de raíz. Pero de momento voy a pasar de ellos. A ver. Saltamos por ahí. Saltamos por allá. Vale. Es ahí. Otro crío llorando. Vamos a echarnos el camuflaje. Y luego vamos a ir a ver al vendedor. Y ya nos quitamos todo lo que nos sobra. A ver. ¿Esto es una trampilla o algo? No. Vale. Es justo ahí debajo. ¿Dónde está el crío? A ver. Aquí. Estatua. Está por aquí el crío. Lo estoy oyendo. Eso es. Los soldados de rey de momento no me dicen nada. A ver. ¿Dónde está el crío, tío? Eso es. Esa cría. Vamos. Vamos a esta batirla con la espalda. Bien. Increíble, ¿no? Un brazo. Puñeteros críos. Si le estoy oyendo, tío. Bueno. Vamos a coger lo que nos interesa. Pieza de siso. Ya está. Si le estoy oyendo. ¿Dónde vas tú? Vale. Perfecto. ¿Dónde vas? Eso es. Vale. En la misión nos dice que vayamos ya de vuelta, ¿no? A ver. Mira, está cerca del punto de la misión. Ve junto a David. Vale. Pues venga. Eso vamos a hacer. Pero vamos a ir por la ciudad. Vale. Nos pilla a medio de paso. La luz la quitamos ya. Vamos a ir corriendo un poquito por los tejados. Aparte, la ciudad me recuerda mucho a una ciudad, alguna ciudad así, de estilo ciudad turca. Otra vez es que vio por ahí un año. Venga, a ver si se va a cargar el gancho. No viene ninguno por detrás. Vale. Venga. Aquí. A ver. Mira, por aquí mismo subimos. Vale. A ver, a ver. Zona segura. Tengo que ir más allá. Ahí está el estadio. Joder, soldado de red por aquí también. Que tal, chavales, la barbacoa. Venga, venga. Venga. Ya. Perfecto. Entonces ya sabéis que son puntos de experiencia en cuanto tendremos la mercancía a un dependiente. El pass. Tengo como un huevo, eh, por cierto. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, estamos cerca, cerca de guay. ¿Qué pasa ahora? Venga, ven, va. ¿Lo habéis visto eso? ¡Duele! ¿Qué pasa ahora? Hostia. Un med de rice, tío. Cabrones, tío. No los he visto, tío. Me han rodeado. Estaban atacándole al chaval, tío. Joder. Joder. Cuarta vez que muero en el capítulo de hoy, eh. Joder. Me están dando duro, macho. Por cierto, ya que estoy aquí en el vendedor, vamos a vender este, este. La superestrella está afuera. Vale. No sé si tienes algo para comprar. Un sable. No. Esto para botiquines, lo único. Y la lata para bombas. Lo demás. Nada. No interesa. Vale, estoy cerca. Estoy muy cerca. Vale. Vamos a jugar con el rifle. Vale. A ver. Genial, se hace de noche. Vale. ¿Dónde estoy? Ah, vale. Por aquí pasé antes. Vale. Esta vez vamos a hacerlo. Mira. Ese ya no molesta más. Uno de ayer hay menos. Vale. Fez huevo. Mira. Uno, dos, tres. Están todos ahí, ¿no? Están todos ahí, ¿no? Muy bien. Así que estéis todos ahí. Vale. Quieto, quieto. 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 Vamos a tirar unos molotov. Eso. 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 Técate un poquito. Uno menos. Y otro menos. A ver, quedan dos. Quedan dos que están justo ahí. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir desde aquí. No lo veo, ¿no? Por cierto, tú que tienes el rifle. Y este otro, otro rifle. La verdad es que sacas una pasta con los rifles, ¿eh? Están ahí. Vale. Vamos a cambiar la escopeta. A ver. Y ahora si no caiga. Uno lo he tumbado. El otro está... Bueno, ya está. Lo veo fuera. Venga, fuera. Había uno más. Fuera. Ya no. Venga. Todo bien, chaval. Vale. Zona segura de bloqueada. Genial. Cuchillos. Parcial. ¿Qué más hay? Ahora bloqueo el chaval. Vamos a ver las cositas que va a coger por aquí. No hay nada más, ¿no? ¿Quién eres? Crane. Me envía Spider. ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? Se encontró a los chicos de Rice, pero estará bien. He traído las cosas que estaba recogiendo para ti. Me has salvado la vida. Gracias, Crane. Esto es algo que marcará la diferencia. Sí. Dime de qué se trata todo esto. Anda. Pensaba que lo sabías. Sé que tiene que ver con el origen de la epidemia. Sí, el meteorito. Sé dónde ha caído. ¿Crees que la epidemia proviene del espacio? ¿En serio crees que es casualidad? ¿Tienes alguna prueba? La tenía. Los hombres de Rice se la llevaron con mis muestras. Iba a enviar a Spider a por más muestras. ¿Podrías hacerlo tú? Vale. Encuentra muestras del meteorito. Vale. Y... A ver. Vamos a hacer una cosa. Que no quiero ahora andar por la noche buscando muestras del meteorito. ¿Dónde puedo descansar? Esto era una zona segura. Pero no puedo descansar. Joder. Bueno, pues nada. Ahora que hacerlo de noche. Vale. ¿Qué pasa ahora? A ver. Que no sé quién me está diciendo tonterías. Allí, hombres de Rice. Son muy pesados, tío. Los hombres de Rice son muy pesados, tío. A ver. Sois muy pesaditos, eh. Los hombres de Rice. A ver. Se me va a echar la noche encima, tío. A ver. Con un ross... A ver. Vamos a hacer un placer. ¡Ugh! ¡Cuidado! Venga. Venga. Venga, rápido. Vamos a abrir. ¿Por aquí? No. Venga, vale. Abre rápido esto. Venga, perfecto. Tenemos que buscar. Vamos a estar de un meteorito. Que es el origen de la epidemia. Qué historias, tío. Proción de velocidad... No. Sí. No, voy a llevar el gancho. Y de... Principal el... Este. A ver. ¿Dónde me lleva? Exactamente. Despacio, evitando todo lo que pueda evitar. Mira, vamos a hablar de esta. Y cojo un poquito de camuflaje. Genial, ya se hace de noche. No tengo muy claro... Si los coléricos me ven con el camuflaje. Joder, este se ha pegado una hostia. A ver, se hace de noche. Yo lo que quiero es bajar. Genial. No de esa forma. Vale, qué entóxico. He llegado al lugar, pero no veo nada. A ver, los fragmentos del meteorito reaccionan ante la luz verde. Así los verás mejor. Aquellos tipos pusieron varias lámparas y un generador. Seguro que todavía funcionan. Ahora el agua se me ha quitado el camuflaje. Está caído el tonto. Pero no me deja coger para el camuflaje. Aquí por lo menos... No hay coléricos, ¿no? Aquí vemos esto. Hostia, eso hace ruido, tú. No me jodas, tío. Mierda. No me jodas, tío. Fuera. Fuera. Pido, rápido. Lo voy a liquidar rápido. Salud. ¿Me ven? No es posible, tío Estos me ven ¡Hola! La vida que me ha quitado Al agua, al agua Es que los coléricos son muy bulleteros ¿Qué ha pasado, tío? No sé muy bien qué ha pasado, tío No sé muy bien, tío Yo creo que me estaba atacando por la espalda o algo Pero me tira el agua y ellos no entran en el agua, tío Esta misión, hacerla Hacerla de noche es un suicidio Pero vamos a cometer un suicidio, venga ¡Ay, señor! A ver A ver, despacito Mira, de ahí uno ¿Lo veis? Es de esos que tienen como pinchos Patrullando Podría saltar allí Y caer en el agua Y a lo mejor no me pasa nada ¿Dentamos? 200, me ha dado ese salto No me ha dado Claro, es que si no enciendo el generador, no hay tutía. Y si enciendo el generador, van a venir como locos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y si enciendo el generador y me largo? Esta vez me voy a quedar aquí. Me ven, pero no era bueno entrar. Entonces, ¿por qué antes me han matado estos cabronazos? Es que no sé si si uno de esos ha sido un colérico de los otros, con pinchos. Vale, estoy viendo ahí algo azul. Genial, lluvia. Rápido el camuflaje. A ver, camuflaje, no me jodas. No sé si con las lillas se me quita el camuflaje. Creo que no. Espero verlo. A ver. Se supone que me debería mostrar. A ver. Si despacio. ¿Eh? ¿Qué era eso? Hierba. Cuidado. Agachadito. Eso es. Ya ha perdido. Hierba. Vale, pero ¿dónde está? Vale, he salido para allá. Es que no me lo indica. Espérate. Vamos a tener generador. A ver. ¿Es eso? Meteorito. Vale. Tenemos uno. No me lo ha perdido nada. No me lo ha perdido nada. No me lo ha perdido nada. Activa. Si activo. Viene. Vale, a lo mejor. Vale. Ahora no hay ningún. Tenemos camuflaje. Vale. Tenemos camuflaje. Vale. A ver. Si no quiero activar eso. Y tengo que... Espérate. Es que esto me indica dónde está exactamente. Vale. Vamos a ver. Joder. Lo que se está juntando ahí. ¿Viene un molotov? La que acabo de liar. Por fallar con el molotov. Vamos a movernos. Ahí brilla algo. Que no sé qué es. No veo nada. Bueno. Madre mía. Pero ¿cuánta gente hay aquí? Al agua. Ahí no me cogen estos cabrones. Es que antes me han matado los cabronazos. Es que me están disparando, tío. ¿Ves? Me escupen, tío. Ya sé lo que pasa. Bueno. Me han matado. Me cago en Ross en esta puñetera misión, tío. Lo que se me está más complicando, tío. Ojo las veces que estoy muriendo hoy, ¿eh? Más que en toda la serie, yo creo. Joder. Con el puñetero meteorito. Y los puñeteros coléricos. Cuidado que llevamos una considerable cantidad de poder, macho. Y es que aún así me siguen costando un montón, ¿eh? Claro, es que aquí los zombies en este juego tienen otro level. Menos mal que se está haciendo de mañana y ya no van a ir de día. Y ya no van a venir más los puñeteros. ¿Qué hora es? A ver. Joder. Se quedan cinco minutos para que amanezcan. Ya están sonando las campanitas. Y ahora vendrán víricos y pongo el generador. Pero no coléricos. Es que los coléricos son muy cabrones, tío. Son muy chungos. Esos que tienen los pinchos. Claro, antes he dicho. ¿Cómo cojones me han matado estando en el agua? Es que escupen también, tío. A ver, que les pario. Ahora ya de día es otra cosa esta misión. Esta misión a hacerla de noche es un suicidio. Vale, ¿ves? Ahora me marca los circulitos bien. Claro, mira. Ahí está el metedito. Claro. Es que esto hay que hacerlo de día, tío. Es que me he complicado yo también la vida, tío. Claro, ahora vamos. De noche un suicidio. Un suicidio. Y este está en el agua encima, mira. Bueno. Hecho lo he hecho. Hecho está. Tampoco hay que darle más vueltas. Venga, vamos. Vale. Tengo cuatro de cinco. Faltaría uno que va a estar allí. Se ven como de color a su lado. Claro, ahora es que lo suyo es hacerlo ahora. Que todavía queda... Está amaneciendo. Todavía hay algo de oscuridad. A ver. Es que habrá que subir por aquí. Por acá. Aquí hay un coche. Y el meteorito está ahí. Estoy haciendo esta misión secundaria porque espero que sea a nivel de... Que nos digan la información de cómo se produjo la epidemia, tío. Más que nada, ¿eh? No por lo que me den de recompensa o los puntos ni nada. Solo por eso, ¿eh? A ver. De allí... Me lanzo aquí. Está ladrando el perro del vecino. No sé si lo oís. No sé si lo pillará el micrófono. Yo lo oigo un poco de lejos. No sé si lo sabe tener los cascos puestos. Vale. A ver. Por lo menos. Pasando de cinturza. Vale. O sea, mierda. Están pegando entre ellos. Vale. Vale. Es aquí arriba. Vale. Y... Ahí en frente. A ver. Que valga para algo, ¿eh? Lo que hemos sufrido. Tengo tus fragmentos de meteorito. Bien. Meteré los fragmentos en la cámara aceleradora y estaremos listos para enfrentarnos a los reptilianos. ¿Cómo? Eh, espera. ¿Enfrentarnos a quién? Bueno, técnicamente son gádidos de Orión, pero reptilianos es un eufemismo aceptado. Aunque sea un tanto zafio. Ajá. ¿Y qué dices que han hecho esos gádidos? Es obvio. Vinieron a la Tierra hace eones y crearon la Orden de los Iluminados. Eluminati. Ahora quieren conquistarnos y expandirse por el cuarto cuadrante. Han estado convirtiendo a la gente en sus esclavos. Pero ahora vas a poder detenerlos. Gracias a esto. ¿Ah, sí? Recuerda, no va a poder atravesar un escudo gamma de longitud de onda variable, pero debería desintegrar todo lo que esté por debajo de eso. Sí. Entendido. ¿Algo más? Al culo que tienes unas 500 cargas antes de tener que cambiar los fragmentos de meteorito. Así que, a por ellos, soldado. Mándalos al infierno. Gracias, David. Muchas gracias. Recompensa Armant y Gadi 2. La madre del cordero, chaval. Cuando quería... Cuando quería haberlo visto todo en este juego, aparece un trastornado. No sé qué. Nos habla del meteorito. Claro, yo... Cuando me dijo que conocía lo de la epidemia, el origen... Pero claro, él tiene otra movida en la cabeza, tío. La madre del cordero. Vamos a revisar el arma por lo menos, tío. Que valga para algo, tío. ¿Dónde está? ¿Potencia de fuego cero? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver este arma. Vamos a ver. A ver. ¿Qué cojones es esto, tío? A ver. ¿Dónde hay un zombi? O un infectado. A ver. Esto no vale para nada, tío. Me cago en la madre, tío. Me siento estafado. No les hace nada, tío. Me siento estafado, tío. Es hijo que me devuelven la pasta. Ay, mi madre, tío. Armant y Gadi 2. Pero si es que esto parece una pistola de esa de pintar con un spray de pintura, tío. Me río por no llorar, tío. Me río por no llorar. Venga, venga, venga. Vámonos, anda. Vamos a continuar con la misión principal porque vamos. A ver. ¿Hay algún sitio donde pueden entregar antes de irme para allá los paquetes de supervivencia? Mira, aquí. Madre mía. Estoy flipando, chavales. ¿Cómo me han tomado el pelo? Pero como un pardillo, eh. La ama del cordeo. Vaya capitulito el de hoy. Entra las muertes. ¿Y cómo me han estafado? Pero bueno, también es verdad que tenemos todas las misiones secundarias hechas ya. No quedan más que las repetibles que son las zonas de cuarentena. Ya dedicaré un par de capítulos a las zonas de cuarentena. Todavía queda serie, eh. No penséis que ya esto está acabado. Por las zonas de cuarentena, la zona de cuarentena es donde está todo el mogollón de infectados. Hay de todo ahí. ¿Vale? Entonces, ya dedicaremos algún capitulillo para que veáis. ¿Sabes? No todas, pero sí alguna. A ver. Que yo ahora me tengo que dirigir aquí. Al dependiente. Vale. Entregarle el pase. Ese era donde estaba el amigo Spike. A ver. Por aquí había... Y el trastorno ese de la música que no... No se calla, eh. Cómo me han estafado el pelo, chavales. Madre mía. Increíble. Venga, tú en medio. Vete hace puñetas, tío. Lo que me faltaba ya. Después del capitulito que he tenido hoy, vienes tú a machacar. Venga, vamos a ver al bueno de Spike que nos va a dar puntos de experiencia a punta pala. A ver, por aquí no se entra. No, se entra por el otro lado. Eh... Eh... Por ahí. Vale. Eh... Ahí, ese balcón era. No me hagas pirulas. Eso. Pórtate bien. Venga. Vamos a entregar... El... 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 El bueno de Spike que nos dé puntos de experiencia a punta pala. Vaya capitulito el de hoy, amigos. ¿Dónde estás, Spike? Aquí. 57.000. Vale. Cogemos todo esto. Muy bien. Y subimos el nivel, ¿no? Vale. Rango de superviviente. Vale. Eh... Qué poquitas nos quedan. Espectos subientes. Nivel de superviviente 25. Todavía, todavía nos quedó. Estamos en el 21, ¿eh? ¿Qué hacemos? Esta potenciadora XL. Los potenciadores tendrán efectos mucho más duraderos. Creación de escudos. Es que al escudo no le saco yo provecho. Así que voy a coger esta. Vale. Bueno, pues... Punta gría, querido. Vamos a quitar del mapa esto. Y nos vamos a dirigir en el capítulo siguiente ya a completar la misión de ir a la antena de transmisión. A la antena de transmisión. Pero antes... Este machete sí me gusta. Vale. Pero antes vamos a vender. Vamos a vender esto, 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 esto. Fijaos qué mierda de arma es. Que no hace nada. Y encima 89. Fuera. Vale. La superestrella. Hacer puñetas. A ver, ¿qué puedo comprar? Una voz. Machete urbano. Reparaciones 3, mejoras 2. Reparaciones 4, mejoras 3. Este machete voy a llevarme. Sí, porque aquí la gasa me la llevo. El plástico también. Creo que hay munición a tope. Vale. Vale. Y vale. Vale. Pues venga, vamos a comprarlo por si acaso. Tengo dinero de sobra. Tengo 122.000. Fuera. Y ya está. Bueno, aquí lo dejamos, amigos. Seguimos el próximo día. Ya sabéis, la misión principal que es retransmisión. Ve a la torre de radio por los turnos de la alcantarillata. Por mi parte nada más. Mandaros un saludo. Ya sabéis, si nos seguimos viendo por el canal, cuidaos mucho, mucho, mucho.